Gracias al apoyo que brinda el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardonal Deporte Profesional, 130 jóvenes potosinos acudieron a mostrar su talento como basquetbolistas a las pruebas o tryouts organizados por la directiva del equipo Santos del Potosí. Como resultado de esta actividad, y con la firme intención de que el roster del equipo incluya jugadores locales, en lo que representa una gran oportunidad para su desarrollo deportivo, fue elegido un grupo final de 12 atletas, cuyo desempeño será evaluado por el cuerpo técnico del equipo, con la final de que cuatro de ellos se puedan integrar a la pretemporada y posteriormente de manera definitiva al equipo. Las pruebas fueron dirigidas por el experimentado coach Jorge Montano, Oscar Espitía. Los jóvenes realizaron pruebas físicas y estrategia de juego, así como técnicas específicas.